¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí Poncho Rack, estamos con siempre un videito más al canal, también como siempre todas las novedades del Free Fire el día de hoy con la nueva agenda semanal, así que denme gente, ¿qué creen que va a salir? ¿que a ustedes les va a gustar? Dejen su like para que haya una buena vibra, para que se haga algo bueno, así que vamos a ver, ¿qué hay de nuevo? Free Fire, tenemos aquí la agenda semanal y vamos a irnos para acá para irnos de pasito en pasito, y tenemos en el primer día señores, como regresó el unicornio, hombre, regresa la mujer con la pared, chequen nomás, ahí está señores, ruleta mágica, para el que la quiera sacar, ahí está, la estuvimos recordando hace unos días, la mencionamos, ahí está, la chica unicornio, está genial, ustedes la van a sacar, habrá que ver si la ruleta mágica viene con suerte, para que puedan sacar esas cositas, la pared, la chica unicornio, y pues bueno, eso es el día miércoles, de ahí nos vemos para el viernes, y como les vimos estuviendo diciendo, regresa el criminal verde en torre de tokens, bueno, pues hay a los que no tuvieron suerte en los otros criminales, aquí está el criminal verde con una hoz, que no sé si he visto antes, no recuerdo tener esa hoz, este, que tiene ahí como verdecito, ahí lo tienen el día viernes, el criminal verde, está chido, ¿no? está chido que haya regresado, que escuchen al público, que es lo que quieren, pero el pedo es que si no sacaron criminal, eh, el día, eh, de la semana pasada, que estuvo estos dos días, pues, a ver si esta vez no nos estafan, es lo único que le pedimos a Garena, que no nos estafen, pero bueno, ya sabes, está en torre de tokens, pero bueno, ahí está el día viernes, de ahí nos vamos para el sábado, que es esto, regresa la ruleta de tokens, con la, esta es la M289, no, esta es la, a ver, déjame ver, dejaré si no me equivoco, nos vamos a armas, tenemos escopetas, esta es la, sí, creo que es la M, perdón, la M1887, es la M1887, creo que sí, creo que es la incubadora, creo que es esa arma, ahí lo tienen el día sábado, porque creo que en las otras no, 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 creo, creo que sí, no, no, ahí sí, no, digan en los comentarios, si me equivoco, este, ahí tienen el día sábado, roleta de tokens, con esta armita, que es la incubadora, con diferentes diseños, habrá que ver cuál de esos tiene el mejor atributo, yo le estaré trayendo el video, eh, ahí para que activen la campanita, y ahí lo tienen el día sábado, de ahí nos vamos para el lunes, que sale, creo que es una tabla, en recarga de tabla, sí, ahí dice tabla, recarga de tabla, eh, está bonita, habrá que ver qué diseño tiene, qué animación, el día lunes, ok, esto es el día lunes, desde el sábado hasta el día lunes, y ese mismo día lunes, ruleta mágica, como la ven, con este nuevo emote, que habrá que ver qué, qué emote es, eh, de qué, es como de festejo, no, y está enseñando la espalda, qué será, qué será, eh, no sé, ven, ese mote no lo había visto, eh, no recuerdo tenerlo en mi lista de deseos, eh, ahí lo tienen gente, cómo la ven, esto es lo que regresa, ustedes díganme, qué opinan, qué calificación le dan, recuerden romper ese botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita, para que estén pendientes de los videos que traen durante la semana, y pues nada gente, qué opinan de, eh, el criminal verde, la incubadora, y algunas otras cositas, ya saben que los quiero, y estén al pendiente de más contenido, ahí los veo hasta la próxima gente, bye bye.